Las ranas, somos como las putas ranas. Cuando nos cuecen en agua y viento saltamos, pero a fuego lento. Ay, amiga, a fuego lento nos tienen bien jodidas. ¿A que si, tenacitas? Eh, pero si es una angosta. Sí, sí, lo que tú digas. Pero bueno, cuando dicen trabajo, tampoco es un puto trabajo. Estamos jodidos, tenacitas. No puedo pagarte más, es que no me dan los números. Sí, ya lo veo sin vergüenza. Y nosotros, como nos cagamos de miedo, lo que hacemos es bajar la cabeza y decir... Sí, patrón, a mandar. Pero espérate ahí, espérate ahí, abusón de mierda. Lo que se te olvida, se nos olvida. Es que somos muuuuuchos pececitos y que estamos hasta los ovarios. Tanto Black Mirror y tanto cuento de la criada... ...para que al final nos digan que no se puede. ¿Qué es lo que hay? No tendremos dinero, pero la imaginación nos sobra. No, 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 no. Spoiler alert. En la primera temporada os vamos a contar que no somos ni microemprendedoras ni colaboradoras de vuestra economía de plataforma. Somos precarias. Y no, no nos gustan los potitos. Ni tampoco practicar Nesting como alternativa de ocio. Así que ahí os quedáis con vuestro trabajo de mierda, vuestros cursos de autoayuda y vuestro coaching de los huevos. Porque no, no es una cuestión de actitud que nos sintamos como despojos humanos cuando lo que vosotros llamáis trabajo no es capaz ni siquiera de sacarnos de la pobreza. Y ya. ¿Qué pasa si no? Lleva demasiado tiempo abármanos. Hace falta que suba la amaría. Hay gente que estudia 5 años para ganar un sueldo de mierda. Cuanta razón, profesor. Aunque quizás, si hubieras tenido en tu equipo a Madrid, Barcelona, Zaragoza o Cádiz, no te hubiera hecho falta saltar la fábrica de moneda y timbre. Chau, 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 chau.